Pues aquí estamos amigos, en la primera vuelta de Vespas organizada por el Motoclub de Vespas del Valmiñor. Ahora nos vamos a dar toda una vuelta por toda la comarca y pronto volveremos a Panjón. Panjón, Panjón, Panjón Nuestras protagonistas de hoy motorizaron a Italia, nos referimos a las Vespas y Lambretas. Más de 150 moteros se dieron cita en el Parque de Arramallosa para participar en una ruta turística por los ayuntamientos de Bayona, Nicrán y Gondomar. El aparcamiento del parque se convirtió por unas horas en un museo al aire libre de esta peculiar motocicleta en el que muchos propietarios presumieron de ejemplares de todas las épocas de su historia. Las había de las primeras creadas en 1954 hasta modelos más recientes. La cita la convocó el Vespa Club Valmiñor en colaboración con los ayuntamientos de la comarca. Esta asociación nacida en Migrán solo tiene seis meses de vida y diez socios, pero demostró su poder de convocatoria. Y es que amigos, estas motos no son para correr, son para llegar y quien las prueba se acaba enganchando a ellas. La ya dilatada historia de las Vespas y las Lambretas ha hecho que su culto se haya transmitido de padres a hijos, según se podía comprobar, ya que hasta tres generaciones pilotaban sus máquinas. Acudieron a la jornada Vespera aficionados de diferentes generaciones de toda la comarca y también otros moteros de Vigo y de diversos puntos de Galicia. La marcha partió a las 12 del mediodía hacia Bayona, Cabo Silleiro, Varedo y Corteguinho, donde se detuvieron los participantes para hacerse la tradicional foto de familia. Posteriormente continuaron hacia Pinzás, Portavedra, Mañufe, Gondomar, para acabar la jornada en Pansón con una comida de confraternidad que se llevó a cabo en el Club Náutico. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y durante toda la tarde quedó abierta en el entorno de Pansón una exposición con algunos de los ejemplares más singulares que se utilizaron en la jornada. La fiesta se prolongó durante toda la tarde con un sorteo de regalos y música. En vista del éxito de la convocatoria, los organizadores están pensando ya en volver a repetirla para crear Endigran, una cita anual para todos los amantes de las Vespas y de las Lambretas. La próxima semana les ofreceremos la concentración de motos de Noia. Si quieren que un equipo de cambio de rasante asista a su concentración de motos o coche, háganos llegar un e-mail a cambioderrasante arroba localiabigo.com